¿Qué es el testimonio de los testigos de la actuación? Hoy se inicia con la lectura de los hechos y la declaración o no del imputado, que se puede obtener a declarar, y después va a ser una seguidilla de testimonios de aquellos testigos de actuación y aquellos que estuvieron en las últimas horas del Romina. ¿Ellos fueron citados propiamente para esta etapa que hoy comienza? Sí, son los que han estado en investigación, que han aportado su testimonio, algunos familiares, otros amigos y algunos testigos ocasionales que pudieron ubicar en el lugar derecho tanto a la víctima como al victimario. ¿Cuánto se prevé que pueda llegar a durar este juicio? Bueno, está previsto para hoy, como les decía recién, la declaración de Rivero. Están citados tres testigos para hoy que son familiares de Romina. Esto lo han hecho así para que ellos puedan ingresar después a la sala, porque no pueden ingresar hasta antes de dar su testimonio, que va a ser la madre y dos de sus hermanos. Están citados para mañana cinco testigos y para el jueves cuatro o cinco más. ¿Cómo se compone el jurado popular? El jurado popular son de personas que han sido citadas previamente por el tribunal, a los que se les ha dado un pequeño instructivo. Son personas que no tienen conocimiento de leyes, no pueden ser abogados ni tampoco personal de justicia, y que ellos después darán su veredicto, que no es vinculante, pero que puede favorecer o no al imputado. ¿Qué imputación le cabe al acusado? En este momento la causa ha ingresado con la imputación de un delito de homicidio criminis causa, por abuso sexual agravado en concurso real con robo, por las pertenencias que se le robaron a Romina, y por el abuso sexual con el acceso carnal, que es el que aparentemente se ha realizado en el hecho, de acuerdo a la investigación. Ahora en el debate se irá a probar si fue así o no. Y en cuanto al homicidio criminis causa, es un homicidio posterior para lograr la impunidad de los delitos anteriores. El fiscal de Cámara ha descartado la figura del femicidio en este caso. ¿Hay alguna posibilidad que se le incorpore después del proceso del juicio propio? Sí, existe la posibilidad debido a este reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia. Convengamos que para el femicidio hace falta como requisito una relación sentimental previa, ya sea una convivencia o un noviazgo. En este caso particular no surge de los testimonios que haya habido una relación con Rivero y Cisterna. Pero nada opta que podría surgir del testimonio de algunos de ellos hoy en el debate o en estos días que suceden. Y en caso de probarse alguna relación previa, así sea ínfima, podría solicitarse el cambio calificante y poner un femicidio. Sí, la verdad que es un día bastante difícil para nosotros, pero un día bastante esperado también. Así que con muchas sensaciones raras, mucha bronca, mucho dolor, angustia. Y con un solo deseo, que se haga justicia, que Romina pueda descansar en paz y bueno, que esta persona pague, pague con la máxima pena porque lo que le hizo a Romina no tiene perdón, no tiene perdón. Ella no merecía esto, era una chica súper buena, una chica con un montón de sueños, muchos proyectos y ese tipo le quitó la vida, la arruinó. ¿Conocían al acusado? No. No. O sea, en Santa Rosa todo el mundo se conoce, pero nosotros no, a los padres sí, a los padres sí los conocían. ¿Cómo fueron viviendo este proceso, este largo proceso, hasta llegar a la instancia de juicio, que pareciera como que se abre una nueva puerta de esperanza hacia esto que vos expresás, la justicia? Con mucho, mucho dolor, mucho dolor. Desde ese día nunca tuvimos descanso, o sea, siempre fue así, viste, todo el tiempo, remarla, lidiar con esto. Jamás nos tocó estar acá en un juicio, participar de un juicio nunca. Y todo el tiempo en esto, o sea, metidos en esto. O sea, solamente fue todo este tiempo pensando en justicia para Romy.